Nicola cuenta como producción, les ensinó y ya sabían quién era el eliminado, aquí Nicola nos lo cuenta, así que vamos a ver y ustedes acá abajito a comentar. Y es que aquí es donde vemos que Nicola le decía a Apio que se iba a quedar y todo y los de producción, porque me imagino que ellos sí los ven ahí, se reían de lo que decía Nicola y Nicola no entendía por qué, hasta que Apio salió. Y ahí pues todos lograron escuchar eso, de Apio, te quedas, nos vemos afuera y pues producción solo se reía. Y bueno, pues qué opinan ustedes sobre eso, porque rápidamente cuando ellos estaban platicando sobre ese tema, interrumpieron y Galilea salió hablando rápidamente. Se los dejo ahí a su criterio, nos vemos en un próximo video, hasta pronto.